Ya, los gráficos que vamos a hacer, ustedes también lo tienen que realizar, ¿ok? A ver, aquí está hablando de dos personajes. A ver, anda nomás, vaya rápido. Ya, está hablando de dos personajes, ya. A ver, está hablando Laura. Y está hablando de Catalina. Ya, un ratito atiendan. Sí, sí, hijita. Ya, aclaro, ya. Así van a ser. Aquí está hablando de Catalina. Ya, sí, papá, sí, no hagan muchas preguntas. Ya, no hagan preguntas. Ya. A ver, aquí colocamos sus valores. Laura, ¿cuántos pollos tiene? 79. Muy bien. Catalina, 57. Ya, la pregunta. ¿Quién tiene más pollos? Laura. Ya, miren la pregunta que hace. Escuchen, ¿ah? ¿Cuántos pollos tiene que comprar Catalina? Aquí, ¿ve? Para... Mira, para tener tantos como Laura. O sea, que esta es la variable. Esta es la cantidad de pollos. ¿Ok? ¿Cómo lo resuelvo? restando. ¿Vamos? Restando. Entonces, vamos a restar. 79 menos... 57. ¿Ya? Ahí está. Hey, calladitos se ven más bonitos. Vamos a restar entonces. Ok. Ya. Restamos, queridos niños. 9 menos 7. Muy bien. 2. 7 menos 5. 2. Entonces, ¿cuántos pollos tiene que comprar? 22 pollos. ¿Ya? Esa es la respuesta. Copien todo en su cuadernito. Así bonito, ¿ah? En colores, si pueden. Ya. Muy bien. Entonces, de aquí es necesario prestar. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, a ver al cine. De aquí prestamos. Va a quedar en 4. Y aquí va a ser 17. Ya. A ver, amigo, tú. 17 menos 9. 4. ¿Cómo que 4? Pato. 8. Ya. 4 menos 2. 2. 1 menos 1. 0. Entonces, ¿cuánto es la respuesta? ¿Ya está? 28. Marca en tu boletín. Ya. Está muy bien, tesorito. Ya. Copien, copien. Estamos ya. A ver, a ver. Escuchen tu tutus. Ya. Aquí vamos a colocar dos personajes. Ana y Mariela. Ya. A ver, tututus. Ana. Nada, tututus. Ana y Mariela. Ya. A ver, a ver. Muy bien. Aquí vamos a colocar Ana. Y aquí abajo, Mariela. Ya. A ver. ¿Cuánto tiene Ana? 526. Adriano, mira adelante. ¿Y cuánto tiene Mariela? No tiene teacher. Tiene 499. Ya. Gracioso, teacher. Ya. ¿Cuántos libros tiene que comprar Mariela? Aquí. Ya. Para ser igual a Ana. Eso sería la variable. X. ¿Con qué operación resuelvo? Con una resta. Muy bien. ¿Ya? Entonces vamos a restar. Atento, por favor. 526. Menos 499. Ya. Aquí, amigo, tututu. Tiene que prestar. Presta. Queda 4. Aquí se hace 12, pero tiene que prestar. O sea, queda 11. Y aquí se hace 16. Muy bien, papito. 16 menos 9. 7. 11 menos 9. 2. 0. Entonces la respuesta es. 27. Ya. Ya. A ver. Para terminar. A ver. Dijitos. En el problema hay una expresión aquí. Dice. Tres cuartas partes. Escuche. Primero voy a resolver esto. Tres cuartas partes. De lo que le dio a Carlos. A ver. Para una canción. Ya. Tres cuartas partes de. 700. Así se resuelve. Un favor. A Carlos le dio. 700. Ya. A ver. ¿Cómo se resuelve esto? Escúchame. Se multiplica. Tres por siete. Veintiuno. Y le aumento los dos ceros. Y esto tengo que dividir entre. Cuatro. Ya. A ver. Para avanzar. Como todavía no hemos hecho divisiones con ustedes. Voy a colocar la respuesta. No. Pero todavía no hemos hecho así. Cifras grandes. ¿Ya? Ya. Tranquila. Deja de llorar. Si lo vamos a hacer. Tranquila. No llores. Ya. A ver. Esta división es. Quinientos veinticinco. Quinientos veinticinco. Ya. A ver. Esto es lo que tiene. Este. José. Ya. Listo. Entonces vamos a dibujar. Ah. Lo que tiene José. Ok. Listo. Ok. Ya. Parece que estamos en inglés. Ok. Y ahí está. Un patito. ¿De qué tienes con los patos tú? Ya. José entonces tiene quinientos veintiséis. Ya. Ahora voy a dibujar lo que tiene este Carlos. Carlitos. Ya. Carlitos el cartero. Ya. Carlitos. Siempre tan traumado con los patos. Ya. Verdad. Eso es lo que yo digo. Ya. A ver. ¿Cuánto tiene este Carlos? Carlos tiene setecientos. Ya. Ahora. La pregunta es. ¿Cuánto debería agregarle a José para tener igual que Carlos? Ya. Ya. A ver. Entonces. Aquí voy a dibujar. Atento. Por favor. Lo que tenemos que agregarle. Deja de jugar con la cortina princesa. Ya. Y esta es la variable. Siu. Amigo Siu. ¿Con qué operación lo resuelvo? Con una resta. Vamos a restar setecientos. Menos. Menos. Quinientos veinticinco patitos. Ya. Aquí tenemos que prestar. Ya. A ver amigo. Deja de jugar. Presta. Queda seis. Diez tiene que prestar. Va a quedar nueve. Aquí sí. Diez. Ya. Ahora sí restamos. Cinco. Siete. Uno. Entonces la respuesta es. Ciento setenta y cinco. Ya. Tocque. Y margen. Te lo.